¿Cansada de hablarle a tu mamá para que te apague la luz en la noche? ¡Que se te apague el foco! Te presento la máquina que apaga la luz sin esfuerzos Comienza con Viva el despertador Tira las fichas Empuja la tabla Pega la pelota Sube al carrito Y Baja el globo Vuela el imán Pega pédulos Y apaga la luz ¡Y Luz de sueños! ¡Suscríbete! 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 En diseñar y crear una máquina de Goldberg que utiliza procesos físicos como efecto dominio, efecto péndulo, entre otros Para relacionar la máquina de Goldberg con la programación vamos a conocer su concepto En vez de programación Conjunto de instrucciones llamado algoritmo, donde paso a paso se resuelta un problema Para la edición de una máquina de Goldberg Excesivamente complicada la obra y construirla, entre más complicada, mejor Muy simple es su propósito, entre más simple, mejor Los mecanismos más desarrollados en cadena, desde la etapa inicial hasta el último paso ¿Sabes que es interesante? Las máquinas de Goldberg, en programación y proyectos creativos, donde las etapas se conectan por algún medio de comunicación o diferentes sistemas operativos ¿En qué se relacionan? En programación, así como las máquinas de Goldberg, funcionan con una serie de pasos a seguir Para cumplir con un propósito, en ambos casos se busca solucionar un problema En programación, que cosas creamos, que cosas creamos, en programación ... ... ... Bus de sueños Conjunto de instrucciones llamado algoritmo Donde paso a paso se resuelve un problema Discusión Máquina de golpe Entre más complicada mejor Ay no me boque Máquina de golpe Entre más complicada Ay se me hubiera Me relacionar la máquina de golpe Con las programas Vamos a ver el concepto Ay no Ay no Se equivocó